Hola, yo soy EFOC Desclasificado, un enfoque diferente de la tecnología informática. Bueno, este es como el capítulo 2 de mi aventura en la impresión de una impresora 3D, en la fabricación de una impresora 3D. Bien, hoy estuve luchando bastante con los tornillos, tengo los deditos un poco inflamados, los dedotes, un poco inflamados de tanto estar luchando con los tornillos. Sobre todo porque hoy domingo no hay como mucho comercio especializado en ferretería abierto por el sector. Y en la parte del centro de Cali, pues hoy no hay servicio, por decirlo así. Fui a Home Center y me llevé la desagradable sorpresa que en una ferretería tan grande, Home Center es una de las ferreterías más grandes, por lo menos aquí, donde yo estoy, no tenían tornillos de 3.32, o sea, M3 de 3 milímetros, que son los que necesito para esto. Entonces, hice tripas corazón, como dice un dicho por acá, y reciclé algunos tornillos para poder tener armada la estructura principal que sostiene el extrusor. Ya les había mostrado los brazos, ahorita esta es la estructura que baja y sube y se mueve, ¿ya? Para llevar el extrusor y hacer la impresión. Entonces, eso era lo que les quería mostrar hoy, les voy a estar haciendo un diario de cómo va avanzando. Cuando no haya avance, pues hablo de otro tema, pero cuando haya avance, entonces les voy mostrando qué es lo que voy haciendo. Mañana voy a ver, de pronto voy a estar ocupado, pero voy a conseguir a ver quién me colabora con la lista de compras de la tornillería, porque siempre, siempre me falta bastante tornillería, sobre todo para reemplazar eso que tengo allí, que está básicamente como pegado. Hay unos tornillos que son más largos, otros más cortos, bueno, en fin. Como son tornillos de M3, me tocó coger los que habían, agarrar los que habían y con ellos armarla para que vayan viendo cómo va progresando el trabajo. Recuerden que esta noche sale el video del capítulo 20 del curso de Linux, por favor no se lo vayan a perder, que pues lo han estado pidiendo bastante y recuerden lo de las píldoras que salen los días jueves. También tengo otros videos, uno es unboxing, en el miércoles de unboxing, el otro sábado sale ya la última entrega de lo de la instalación del SQL Server en Linux, esa sería sobre su CELINUX. Y no es más. Bueno, también mañana voy a haría los pedidos para las partes electrónicas y todo esto de la impresora, para irles mostrando el avance. También les quiero recordar que tengo dos canales que necesito llegar a los 100 suscriptores, yo sé que no les he puesto mucho material, pero ya les iré colocando material, les pido el favor de que se suscriban para que pueda lograr la URL personalizada que la necesito para hacer ciertas cosas para poder impulsar esos canales. No es más por el momento, me despido de ustedes, yo soy EFOC Desclasificado, un enfoque diferente de la tecnología informática. Chao.